Que cantan los poetas andaluces de ahora, que miran los poetas andaluces de ahora, que sienten los poetas andaluces de ahora. Cantan con voz de hombre, pero donde los hombres, con ojos de hombre miran, pero donde los hombres, con pecho de hombre sienten, pero donde los hombres, cantan, cuando cantan parece que están solos, miran, y cuando miran parece que están solos, sienten, y cuando sienten parece que están solos. Donde los hombres, donde que cantan los poetas andaluces de ahora, donde los hombres, donde los hombres, y cuando cantan parece que están solos, parece que están solos, parece que están solos. Y cuando cantan parece que están solos, parece que están solos, parece que están solos. Donde los hombres, donde los hombres, donde los hombres, donde los hombres, es que acaso en los montes andaluces no hay nadie, que en los campos y mares andaluces no hay nadie. Donde los hombres, donde los hombres, donde los hombres, donde los hombres, no habrá quien responda a la voz de poeta, quien mira al corazón sin muros de poeta, Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta Cantad alto, oiréis que oyen otros oídos Mirad alto, veréis que miran otros ojos Latid alto, sabréis que palpita otra sangre No hay más hondo el poeta en su suelo encerrado Su canto sienta más profundo Cuando abierto en el aire, ya es de todos los hombres Y a su canto, es de todos los hombres Es de todos los hombres Es de todos los hombres Y a su canto, es de todos los hombres Es de todos los hombres Es de todos los hombres Y a su canto, es de todos los hombres Y a su canto, es de todos los hombres